Hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de Asphalt 9 legends y estas no las voy a completar porque falta subir este ya estoy probando el de último músculo el último músculo entonces por estas ruinas antiguas si tiene el mismo nombre de uno de las fall extreme podemos subir de nivel que podríamos subir de nivel acá ya no prácticamente nada porque piden 9000 pues ya tocaría subirlo de nivel con el dinero que saquemos acá ruinas antiguas este si está proyectado a 10 minutos máximo no comparado con el otro que estuvimos casi 16 minutos ahí dándole eso sí se demora un poquito en renderizar los vídeos lo cual no es bueno por tiempo pero creo que está bien objetivos de carrera máximo tres carreras vamos a hacer hay vehículos si ya hemos ido aquí en ruinas antiguas esas son las segundas pistas que dan vamos a tratar de completar este me recuerda mucho a un juego de Asphalt Nitro porque era el de Roma está chévere pero pero si bien es cierto gráficamente no es superior al de este juego digamos gráficamente jugabilidad es muy parecida así que no es algo con lo cual no se debería preocuparse listo hicimos la ruta más larga que locura pero creo que esta podríamos mejorarla por acá si bien es cierto hay ciertas pistas que tienen rutas bastante libres mientras que otras no tanto y listo vamos a ir recargando nitro si bien es que hay unas que no te permiten fácilmente recargar el micro y lo que hace muy rápido que no hay si hay como la de el martes listo sencilla a ver como nos va a ver ignorar por el momento y vamos a la siguiente prueba máximo 10 minutos tenemos entonces lanzamiento de cañón medio oeste de eeuu ya vamos allá hemos estado ahí veteense creo que lo podemos mejorar a ver que podemos mejorar 2 más 2 más 1.3 2.53 mejoremos manejo que será la opción más viable porque es la que mejora el vehículo listo vamos para la siguiente derrapados 500 metros derrapados 900 y gana la carrera después de arrapar tanto casi 1.400 metros de derrape podemos hacer de una vez vamos a ver siempre salimos de última así que siempre tenemos desventaja al arrancar listo vamos aunque curiosamente gana es bastante velocidad de arrapando es raro pero si es posible hacerlo listo 500 metros hechos más por otros 400 y pico 100 listo listo ahora corre corre todo lo que puedas y acá este pedazo no me gusta nada porque te deslizas mucho y golpeas contra las pájones vamos por qué volviste a subir a su fan line por muchas razones a pesar de que hay público de azúcar en un extreme lo cual es bueno todavía este es el juego nuevo aunque tampoco es que atraiga muchos muchos que muchos como digo muchos televidentes jajaja se nota todo raro listo derrapa 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 se pone tan complicado por el tren pero es algo que se puede superar especialmente si viene a derribar genial ese tonel esos toneles estuvo un super super cheves la pista está un poco más larga pero bueno creo que se puede superar superable se puede superar fácilmente y nos da más tiempo de recuperación las pistas cortas es la que es así nos ponen a sufrir sufrir bastante listo genial no está en la mejor resolución que yo quisiera pero por el momento habría que manejarlo de esa manera listo ignorar siguiente banderas recogidas si estamos haciendo carreras seguidas bueno 7 y 18 que hay más no se cuantos vehículos que si lo tengo desbloqueado o que pero vamos a ver 90 segundos huy hace rato que no no venía esta pista desde que empecé a subirlo el himalaya el lugar del em no se jajaja de los exploradores con bandera a ver es una de las cadenas más montañas más altas del mundo si no estoy mal a ver a ver listo vamos a ir derrapando si era bueno probar con el mosclear si podemos esperar esa esa prueba listo estamos acá aprovechamos este tonel ya que se empieza aquí podemos decir si el piso se cae literal literal el piso se cae el piso se cae el piso se cae el piso se cae vamos tu pues tenemos que superarlos listo y se sigue cayendo ya es esto jajaja jajaja un poquito un poquito de asusto pero bueno lo que es factible es super a la prueba eso si hay bastantes rocas nos sigue otro nos sigue otro esto hace 74% vamos 1 2 3 el nitro sirve el nitro sirve para esto si esperamos los que nos vienen persiguiendo esta ruta están más más largas de alguna manera pero están chéveres están chéveres las cortas no me gustan tanto porque te voy a buscar la manera de salir en primera posición tan pronto como sea posible 718 spider mmm es buen carro buen carro buen carro vamos a desbloquear si todo falta vamos por la siguiente tenemos dinero adicional créditos si hacen falta los créditos más que todo para subir de nivel los autos mmm se lo podemos subir pronto impulso de nitro 2 mmm ajá voy a tratar el tema de hacer máximo 2 videos por día de cada juego máximo para que se de alguna actualización al principio o al fin de semana se pueda poner al día listo Otro derribo, bien Derribo seguidos, está genial Así que hay que apurarnos Y tratar de llegar lo más pronto posible a la meta Porque si bien es cierto Tienes la opción de ir rápido Eso no quiere decir que No te puedan alcanzar Listo Está terrible por esta Y finish, ganamos Ganamos, ganar reputación para tu club 50 de 50 Si tenemos cositas para recoger A ver Ver anuncio, no veo la necesidad de usar anuncios ahorita Pero nos podría servir para doblar algunas cosas Bueno, por el momento vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado Recoger las recompensas Al final Objetivo diario Yo creo que ya Vale a esto Y esto y esto Listo Completado Entonces espero que les haya gustado este video Nos veremos en la próxima oportunidad Una próxima oportunidad con un video nuevo Y pues aquí en las notificaciones También me gusta el video Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós.